Está José Lu, se va a cumplir el 90, vamos a ver cuánto descuenta, Abelardo que no quiere ni mirar, Lopetegui, pues igual, vamos Bono, es el momento, le han anulado al Sevilla el 1-3 y ahora hay penalti para José Lu, que las ha tenido de cabeza, ahora la tiene en el pie a 11 metros, delante está Bono, vestido de negro, vamos a ver, si se viste o no ahí desde Araña Negra. Al lanzamiento José Lu, vamos Bono, el partido está aquí, minuto 90, allá va el lanzamiento, coge carrerilla, va José Lu, José Lu, Bono, 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 Bono. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No espera más Y dice que comience el partido Que arranque la jornada 19 Conduce el gaditano Ahí está Suso Avanza, avanza Suso Prefiere jugar para Jesús Navas Puede centrar Al remate estaba Enesiri ¡Gol! Enesiri Cuidado ahora Bono Y gol del Alavés Pues de la jugada maldita De la jugada maldita Ha marcado el Alavés Ha marcado Edgar Madre mía Qué despropósito ahí Otro balón de Suso La pone para el Jordán Suso que se perfila Se metió en fuera de juego Enesiri tiene que salir Le va a pegar Suso ¡Gol! La golazo de Suso Golazo del Sevilla Suso desatasca Al equipo sevillista Minuto 30 de partido Ahí está Duarte Que la pone Cuidado Punto de penalti ¡El remate Bono! Cuidado con ese pase para José Lula Tóca la cabeza ¡Fuera! Ahí está el correr para el Sevilla La pone Suso Quien la toca El balón ¡Gol! 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 Coge carrerilla Bajo Selu Arzyka ¡Gol! ¡Bona! 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 ¡Se tuvo el penalti Bono en el 90! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Final en Mendizorroza! Bueno, los penaltis al final es un poco de todo, ¿no? Un poco de intuición, un poco de tal y puedes pararlo como no. Pero bueno, se dio, así que bien. El equipo ha hecho cosas muy buenas. La primera parte ha tenido la sensación de que hemos jugado muy bien. Hemos tenido, a la presión de ellos, la hemos contrarrestado muy bien, creo que con mucha personalidad, con un buen posicionamiento de juego y además siendo contundentes. La segunda parte ha sido mucho más, quizá no hemos tenido tanto el control, aún así no hemos sufrido. Hemos tenido también alguna ocasión para poder haber hecho más daño, pero bueno, en definitiva, contentos por los tres puntos. Seguimos la línea, ¿no? Sí que es verdad que perdimos el último partido contra el Atlético, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos partidos son los que hay que ganar, que al final de la temporada son los que te acordarás de los puntos.